Muy buenas noches amigos televidentes, durante esta semana que ha transcurrido nos hemos encontrado con situaciones relativas a lo que es la preocupación de la comunidad internacional con relación al tema haitiano. Nosotros entendemos que se es injusto con la República Dominicana cuando se comienza a denostar al país con el trato que se le ofrecen a nuestros vecinos. La comunidad internacional debe saber claramente que ha sido la deuda social, el compromiso social, el gasto social que ha tenido la República Dominicana con nuestros vecinos. Pero además que eso está contenido en cifras, en cifras en blanco y negro que tienen números y que tienen un contenido humano importante. Porque cuando se trata de dar a luz un hijo, cuando se trata de hospedar a un enfermo en un hospital sin preguntarle a cambio su nacionalidad, eso tiene un contenido humano. Entonces, entiendo que debe haber un alto nivel de comprensión con la República Dominicana en los foros internacionales. Nosotros hemos sido una mano amiga para el pueblo haitiano de manera permanente. Y el trato ha sido siempre diferente y cortés. Ahora bien, la soberanía, mantener las reglas migratorias es propio de cada país. Cada país tiene su constitución, su soberanía, sus leyes y todos, todos son rigurosos al momento de aplicarla. Entonces, si la República Dominicana está en un proceso de orden de lo que se llama hacer un proceso migratorio normal como cualquier nación, hay que respetarlo. A todos los dominicanos y dominicanos y apoyemos al gobierno dominicano en torno a este reto que tiene, este fuerte reto que tiene de promover ante los organismos internacionales y ante el mundo entero, cuál es la situación que nosotros tenemos real con nuestro vecino, pero además a fortalecer la soberanía, a mantener los controles migratorios y a reforzar de manera innegociable lo que es la dominicanidad. No se nos puede pedir a nosotros lo que no hacen los otros. Entonces, dominicanos y dominicanas, pidamos que la sabiduría de Salomón ilumine a nuestro gobernante para tomar siempre las mejores decisiones en torno a este tema. Y si nosotros estamos unidos en una causa común que nos compete a todos los que estamos en este territorio, debemos de levantar la voz de apoyo a una gestión que está haciendo lo que se debe de hacer para mantener los parámetros de soberanía que toda nación, que toda nación aspira y toda nación requiere. Hoy nos sentimos muy contentos. Tenemos en la contraluz a Hugo Marino Vera Goico Ramírez, Hugo Veras, un exponente, un ejemplo de lo que es un triunfador, un joven triunfador. ¿Se puede decir así? Buenas noches. Modesto, tú te declaras porque tú me presentas y te ríes. Entonces, él ya ahí denota el cariño, los afectos y toda la relación que tenemos. Para mí es un honor estar aquí en Contraluz. Primera vez que estoy contigo en el espacio. Me siento parte de este espacio por la idea que tuviste desde el principio de empezar a tener una participación como un programa tan importante como este. Y más una persona como tú con tanta experiencia social y política de la República Dominicana. Tú tuve que hacerte un llamado de atención porque tu periflo era de la rata y no te había incluido. No, no, no. Y déjame decirte que yo a muchos amigos en común que tenemos que me han invitado, yo me lo he barajado. Y cuando me vean en el programa dicen, a Modesto sí, a mí no. Pero bueno, aquí estoy. ¿Pues dónde empezamos? Bueno, Modesto, tú conoces muy bien todos los esquemas. Si tú quieres hablamos de la parte de Intran ahora en esta oportunidad de lo que tengo que ver con tránsito, transporte. Después si yo te hago el guión, podemos hablar. No, no, yo quería hablar de las transiciones de estos tres años. ¿Cómo ha sido? Ha sido complejo. Tú me estás hablando desde antes, incluso de la llegada de la alcaldía. De todo. Exacto. Mira, Modesto, la verdad que yo los últimos tres años... Ha sido como muy... Y tú lo has vivido de manera interna, tú sabes. He tenido como varias... Mira, no lo había... Tú me acabas de hacer una pregunta que yo mismo no la había pensado. No, no, porque tú vas corriendo. No, no, porque... Tú vas corriendo. No lo había pensado porque hace tres años yo tenía una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Salía de una posición del Ministerio de Relaciones Exteriores con esa candidatura. Tuvo un proceso de transición con mucha dificultad, que tú lo sabes muy bien. Lo que nosotros tuvimos que vivir y dar un paso que no estaba programado en ese momento en el escenario a tener que, lamentablemente, suspender la candidatura a la alcaldía, pasar de manera positiva, porque eso es una noticia positiva, pasar a apoyar a la que es hoy alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y puesto esto, lógicamente, hacer filas junto a ella y pasar a trabajar el proyecto presidencial del presidente Abinader, que hoy actualmente es presidente de la República, pasar en este proceso de ser secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional al Gabinete de Transporte del Gobierno para ahora, en los últimos casi cuatro meses, estar dentro del INTRAN, ya encabezando este Instituto de Tránsito y Transporte, del cual yo formé parte de su inicio en el año 2017, que es un dato que mucha gente no conoce, pero cuando se promulga la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad, se conforma el INTRAN, entonces yo tengo la oportunidad de presidir el Consejo, el CODINTRAN, que es el consejo que dirige esta institución de manera honorífica, pero estuve dentro del proceso también. Muchas cosas. Pero para bien. Sí, sí, todo para bien, los pasos, mucha gente me dice, tiatre, tú eres una persona que toma decisiones, todo te ha salido bien. No, o sea, hay muchas decisiones que tú tomas que al final los resultados pudieron haber salido tal vez distintos a los resultados que tenemos en el día de hoy, y no quiere decir que la decisión fue correcta o incorrecta, sino los momentos modestos tú conoces muy bien y sabes que te dictan situaciones de momentos, solo que te dictan decisiones que no necesariamente tú las calculas para que en un futuro cercano tú puedas tener un tipo de resultado. O sea, mi posición dentro de la alcaldía no fue una posición, o sea, que estaba, vamos a decir, coordinada. O sea, yo no estaba coordinando tener una candidatura alcalde para luego formar parte de una gestión de otra alcaldía. Eso no estaba coordinado. Son circunstancias. Son circunstancias. La entrada al gabinete de transporte del gobierno no era algo que tú le estabas previendo cuando entraba a la alcaldía. Yo estaba asumiendo que iba a ser un proceso de acompañamiento completo en el caso de Carolina, y mira, no sucedió. Y luego la entrada al Intran, eso sí que estaba lejos de verdad, porque eso no estaba calculado. ¿Tú te consideras exitoso? Mira, Modesto sí, viejo, o sea, en todo lo que yo he hecho en la vida, yo he fracasado muchísimas veces, y esos fracasos me han traído mucho éxito. O sea, el éxito hay que ver cómo la gente lo puede medir. Yo lo que he tenido es experiencia importantísima. He tenido muy buenos resultados. A mí, profesionalmente, me ha ido sumamente bien. Yo espero que políticamente, en el ejercicio que yo tengo en política, que estoy cumpliendo ya oficialmente o formalmente siete años haciendo carrera política, ha tenido sus resultados. El hecho de que yo ostente una posición o un cargo público no quiere decir que eso sea un éxito político. Ahora, el éxito político mío, yo lo mediría, y se lo he dicho a mucha gente, y te lo comenté antes de una vez, no me feliciten por el cargo que yo tengo. O sea, deseame suerte ahora y felicítame por el trabajo, la labor que yo pueda lograr ahí. Y eso yo creo que puede concluir algún resultado de éxito. ¿Y tú te consideras pionero en el emprendedurismo? No pionero en el emprendedurismo, porque aquí hay emprendedores de toda la vida. O sea, familia mía, casi todas han sido emprendedoras. O sea, históricamente aquí tú tienes en muchos aspectos, en múltiples áreas, gente emprendedora. Ahora, yo sí te puedo decir que en términos de emprendimiento, yo he tenido grandes resultados. Y yo tomé una decisión hace, en el 2002, 2001, 2002, de que yo no quería, no por nada malo, sino yo quería emprender mis propios caminos, yo quería desarrollar mis propios proyectos de negocio. Yo tenía una idea de poner un dealer de carro, tenía un negocio de comida también, hacía una serie de cosas, porque siempre he tenido ese deseo de ser, no por ser mi propio jefe, por manejar mi horario. O sea, yo cuando vendía carro de manera individual, yo, como quiera, yo, antes de las 8 de la mañana, yo estaba fuera de mi casa. O sea, yo estaba, aunque sea, sentado en una equina, como un tacita, pero yo estaba leyendo los clasificados del listín diario, que las páginas de internet no existían, con el tema de venta de carro, y yo leía los clasificados del listín diario, que esa era la plataforma para uno comprar o vender carro, y yo me la pasaba el día entero en la calle trabajando. ¿Innovador? Muy innovador, sumamente innovador. Eso sí, Modetti, aparte, eso sí tengo yo. A mí me gusta hacer las cosas diferentes. O sea, incluso si usted va a poner un carrito de Jodó, trate de ponerle algo, aunque sea la envoltura de ese Jodó, que a usted lo pueda destacar y hacerlo diferente. Y el mayor ejemplo de eso fue vehículo en las radios. Nosotros ya, Modetto, en el año 2023 cumplimos 20 años en el aire. Un proyecto que salió de una idea, vehículos en las radios puede ser incluso un ejemplo de emprendimiento real, que en mi caso particular, cuando lo concebí el programa, fue mi tesis de la universidad, y yo 20 años después, yo soy quien soy, económicamente hablando, profesionalmente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, por vehículo en las radios. O sea, y es un ejercicio de emprendimiento, de mucha responsabilidad que hoy lo hemos llevado. Y mira, y vehículos en las radios, a mí me hicieron una publicación una vez en las revistas de mercado, y yo me asusté, porque me titularon vehículos en las radios, en las revistas de mercado, hace muchos años, un negociazo. Entonces, cuando uno se asusta aquí, Paul, que es mi compañero del programa, me dice que el dominicano todo lo esconde, o sea, cuando a ti te va, si a ti te está yendo bien, y te preguntan, ve acá, ¿cuánto tú estás facturando? ¿Para qué tú quieres saber? Todo es como un misterio. ¿Y cuánto tú pagas de luz? A mí con vehículos en las radios me ha ido muy bien, de verdad, te lo digo. O sea, el programa factura bien desde el principio, nació con una facturación, vamos a decir que cubría el programa, ya hoy en día es una institución, está una de las mejores emisoras, y yo creo que vehículos en las radios, creo no, vehículos en las radios es un gran ejemplo de emprendimiento, de tú desarrollar un proyecto de cero. ¿Tú eres soñador? Todos los días, viejo, porque el que no sueña está como limitado, ¿te entiendes? A un solo cajón, tú tienes que... Decía Henry Ford que uno de los trabajos más difíciles del mundo era pensar, por eso tan poca gente lo practicaba, y uno tiene que sentarse en la vida a pensar todo donde nosotros estamos. Esa televisión que tú tienes atrás, ese logo que está ahí, viene de una idea, de un pensamiento, y si tú no lo sueñas, tú no lo proyectas, tú no logras absolutamente nada. Trato de ser transparente. Uno no es transparente nunca en nada, ni en la casa, ni en el trabajo, ni con los amigos, porque la verdad es que uno tiene intimidades en múltiples cosas, y no hablo en lo íntimo personal, que te diga, yo soy una persona transparente, eso es mentira, eso es como la gente que dice, yo trabajo 24 horas, nadie puede trabajar 24 horas. ¿Directo? Trato de ser directo, pero no se debe de ser 100% directo con todo el mundo. Tú has aprendido mucho. No, no, yo trato de ser directo, o trato de que me perciban como directo, pero uno tiene que aprender a manejar las cosas, las emociones, uno tiene que manejarlas, lo que te dicen, uno tiene que aprender a entender, que hay mucha gente que te ofende buscando una reacción, no lo hace a propósito, usted tiene que saber con quién usted maneja cierta información, usted tiene que saber los momentos para decir las cosas, por eso directo no se puede ser. ¿Tú te consideras periodista? No, viejo, no, periodista. Mira, yo soy comunicador, pero periodista imposible. El trabajo del periodismo, yo que trabajé comunicaciones, y trabajo en comunicación, el periodismo es un paso mucho más allá de la comunicación, el periodismo es la profundidad, la investigación, el poder realmente desarrollar con mucha responsabilidad una historia, una cosa es lo que uno comunica a través de este, vamos a analizar el tema que tú quieras, y nosotros lo analizamos, pero eso no es un trabajo periodístico, ya hay mucha mayor responsabilidad. ¿Cómo fue lo de Intran? ¿Tú esperabas a Intran o te llamaron? ¿Cómo? Tú sabes muy bien, es que Modesto me pregunta y se ríe, porque Modesto me está preguntando, él se está riendo. Mira, la realidad con el Intran, yo tengo... No, porque tú hablaste ahorita, de que ya tú llegaste al gabinete de transporte, y ya el Intran estaba como muy lejos. Exacto, yo decía, bueno, aquí yo agoto esta temporada, y yo con la reelección del presidente Abinader, con Dios delante, que tenga la reputulación, y el beneplácito del pueblo dominicano, ya yo aspiraba a esa posición, o a cualquier otra posición, porque al final las cosas son de coyuntura y todo eso, pero el Intran yo no me lo estaba esperando en lo absoluto, incluso yo estuve preparado en un tiempo, yo lo estaba trabajando el tema de Intran, no se dieron las cosas como se esperaba, no pasa absolutamente nada, esto es un proyecto país, nosotros seguimos trabajando con el tema, la opción del Intran, aunque yo sé, Modesto, y yo te lo confieso aquí, y no es porque el presidente Abinader, y en mi caso particular, personal, de que somos panas de hace mucho tiempo, yo no te puedo decir una cosa así, aunque él sí tiene una relación con muchos familiares míos, y yo lo conocía de eventualmente cosas, pero no te puedo decir más allá de ahí, y aunque políticamente, se hicieron unos trabajos, no está esa coyuntura o vínculo político, para decirte a que Hugo políticamente tiene una cuota de esto, y mucho menos, yo sí te reconozco que el Intran, yo venía haciendo un trabajo en el gabinete de transporte, yo reconozco, y por eso te digo, trato de ser lo más transparente posible, yo probablemente no era de las primeras opciones que se tenían para la posición, por múltiples temas, pero yo le agradezco mucho al presidente la oportunidad, y yo esa oportunidad de confianza que me está dando, se la voy a ahorrar, porque yo sé que la posición y la opción conmigo viene por un tema, número uno de confianza, número dos, de una confianza de su parte, hacia mí, que se lo agradezco muchísimo, de otra, de los sectores, que están relacionados con el tema del transporte, con el tema del tránsito, que tienen una confianza hacia mí, que saben que no hay ningún tipo de interés particular, sino que de ejecutar lo que dice la ley 63-17, los planes de gobierno, pero más que todo, yo entiendo que él me está dando la oportunidad, o me dio la oportunidad, y nosotros le estamos cumpliendo el 100%, porque él se pudo dar cuenta, principalmente en el gabinete, que yo no barajo temas, o sea, tú me das una instrucción, y yo soy un ejecutor, yo no soy un teórico, ni un técnico, yo ejecuto un mandato, como lo estamos haciendo ahora. ¿Y el Intran es un reto para ti? Un gran reto, el Intran, el Intran para mí, es la presidencia de la república, o sea. Pero te quería decir, tú te sientes presionado, tú no entiendes que cuando tú llegas a Intran, tú abres muchas expectativas. Claro. Y esas expectativas no te presionan. Esa es la mayor presión que yo tengo, que la gente tiene muchas expectativas, yo tengo personalmente muchas expectativas conmigo mismo, yo sé que la gente está esperando mucho, que la gente me va a evaluar, y que yo me lo estoy jugando, Modesto. Yo había hecho una promesa, hace muchos años, con un negocio que yo hice, que lo perdí absolutamente todo, y yo dije, yo más nunca me lo vuelvo a jugar todo por el todo, no hay necesidad. Sin embargo, me llega el tema del Intran, y es bueno que tú sepas, y nuestro amigo televidente sepa, que depende de mis resultados como persona, dentro del trabajo ya como funcionario, en una posición de Estado, y para el presidente, de ahí va a depender mi futuro. O sea, si yo... Tan comprometido estás. Tan comprometido. Mira, yo estoy tan comprometido, te hablé de vehículos en la radio ahorita, que tengo 20 años en el aire, yo se lo comentaba a Pablo, incluso yo hice una reunión en mi oficina, si no hago el trabajo, yo perdí hasta el programa de radio. Pues yo, no puedo, o sea, ¿con qué cara? ¿con qué cara salgo yo? Después del Intran, a volver a vehicular la radio, hablar de tránsito, hablar de transporte, y hablar de seguridad vial, pero ¿con qué cara? Si me dieron el bate, viejo, yo no puedo venir a justificar lo que no sé. Entonces, ya me dieron el bate, yo tengo que hacer el trabajo, que estamos haciendo, y que los resultados, la gente los va a ver. Yo hablo con tanta certeza, de lo que te estoy diciendo, por dos razones. Número uno, porque estoy seguro, de lo que nosotros vamos a hacer, y todo está hecho con su salud. Número dos, hablo con tanta certeza, porque yo estoy apoyado, directamente, por un presidente, que está puesto, para que estas cosas, en gran parte, se solucionen, y en otras partes, se mejoren muchísimo, desde antes de nosotros llegar ahí. Yo estoy hablando, de un programa reciente, porque revisé los programas, que tú habías ido, y tú hablabas de la transformación, de sindicato a empresa. Sí. Eso, ¿qué es lo que pasa? La ley 63-17, lo establece, es un marco legal, que está, muy bien concebido, hay gente que habla de la ley, que dice que le falta esto, siempre falta algo, y las leyes son dinámicas, una ley, como la 63-17, que ya tiene cinco años, probablemente en un par de años, haya que modificarla, porque el mundo va cambiando, y las cosas se van modificando, pero, la ley establece varios puntos, importantes para la transformación, del tránsito, del transporte, y la seguridad vial, en la República Dominicana, en el caso de lo que me preguntas, del transporte, la ley es muy clara, que dice, ya, el tema de sindicalismo, de esas organizaciones, no reguladas, y no organizadas, de manera correcta, que protejan, de manera correcta, a sus miembros, manda constituir, en empresas, a estas organizaciones, una empresa, que todo el mundo, tenga su participación, accionaria, que en el caso, de que uno de estos dirigentes, de esta empresa, que antes eran sindicatos, no esté presente, o no esté en vida, en un momento, la familia, tenga la herencia, de unas acciones, en esa empresa, que está ahí, y la ley establece, también, que, en la transformación, del transporte, con las rutas, de transporte, que existen, o las que se van a crear, pero en el caso, de las que existan, que mucha gente, esté equivocada, que dice, ah, pero le dieron, por ejemplo, estamos trabajando, la transformación, de las rutas, de transporte, actualmente, las rutas, de transporte obsoletas, de carrito público, todo eso, a modernos autobuses, y la gente dice, ah, pero le dieron, el corredor de autobuses, de fulano, a fulano de tal, porque es sindicalista, no, acuérdense, que fulano de tal, es el que siempre, ha operado, esas rutas, y la ley, misma, es muy explícita, que dice, que cuando los sindicatos, se conviertan en empresas, y se vayan a hacer, las transformaciones, de esas rutas, en corredores, la primera opción, que es lo correcto, y lo justo, tiene que ser, los que están explotando, las rutas, en este momento, si él no quiere hacerlo, ya esos son otros 500, entonces, la misma ley explica, si Modesto, que está trabajando, por hace 30 años, la ruta X, para no mencionar nombres, y no sean muy libres, porque eso es delicado, la ruta X, Modesto tiene la primera opción, si Modesto dice, no, yo no quiero hacer esto, entonces, nosotros licitamos, en una licitación pública, algún operador, que pueda explotar las rutas, pero primero, tiene la primera opción, el que está trabajando, en ese momento, pero la ley lo establece, la gente se resiste, a cambiar, a cambiar cosas, mira, si tú supieras, si tú supieras, que no, lo que es un tema, es una, conversión, tú no tienes resistencia, tienes, yo lo que siento es, y que lo hubo, en una etapa, de confianza, esto será verdad, qué va a pasar conmigo, porque yo estoy acostumbrado, en los últimos años, a estar de una manera, ahora yo tengo que tener una empresa, tengo que pagar seguridad social, qué es eso, gente que no está en la TCS, son una serie de patrones, que lógicamente, nosotros lo vamos acompañando, dentro del proceso, pero resistencia, no tienen al revés, entienden, que es necesario, una modernización, una transformación, lo que quieren es, regla de juego, clara, y están, quieren transparencia, con el proceso, y se tiene, entonces, ya es un tema, de un acompañamiento, para que nosotros, podamos llegar al resultado, los tribunales de tránsito, es un gran reto, solamente existe, aquí, te vi reuniéndote, si, nosotros fuimos, a la procuraduría, ya con doña Miriam, son otros temas, porque los tribunales, tienen que ver, con el poder judicial, con la suprema corte de justicia, y el establecimiento, de los tribunales, nosotros estamos deseosos, de por lo menos, con el poder judicial, abrir, en las, en los municipios, más importantes, de la República Dominicana, o en las provincias, más importantes, en el gran Santo Domingo, que poder, que podamos tener, aunque sea, uno u otro tribunal adicional, en Santiago, otro tribunal, y en el este, un tribunal de tránsito, que ahí se pueden derimir, todas estas situaciones, de conflictos que hay, y serán necesarios, porque, y se lo explicamos, a la autoridad, del poder judicial, porque, con la ley 6317, viene la licencia, por puntos, que va a ser implementada, en el año 2023, ahora, que pasa con la licencia, por puntos, que, a medida de que tu pierdas puntos, aparte de la multa, que tu tienes, tú tienes, entonces, una licencia, que te hace, modesto, que tú, para recuperar los puntos, tú tengas que ir a un tribunal, primero un juez, para que determine, si tú perdiste o no, los puntos realmente, y entonces, te vas a una escuela, para poder recuperar los puntos, pero los tribunales de tránsito, son necesarios, el tema de la, sema, sema, semaforizaciones, si, los semáforos, mira, ya nosotros, desde que llegamos al intran, ya modesto, nosotros levantamos, todo el distrito, y Gran Santo Domingo, que será, vamos a decir, donde se va a hacer, la mayor transformación, de la red de semáforos, porque, la gente siempre ha pedido, ve acá, porque este semáforo, no está sincronizado, este cambia verde, lo que pasa, es que nosotros, no tenemos un sistema, realmente, como le llaman, de semáforos inteligentes, el intran, que aunque la 27 de febrero, ustedes ven, que había un edificio, yo mismo, cuando llegué al intran, yo digo, bueno, vamos al centro de control, de semáforos, pero eso está cerrado, y eso tiene tiempo cerrado, incluso nosotros, con nuestros propios recursos, estamos medianamente, recuperando el centro, pero ya el presidente, autorizó, que se haga un proceso, para contratar, toda la red semáfora, histórica del distrito, de Gran Santo Domingo, que sea sincronizado, y eso lo vamos a tener, en el tercer trimestre, del año que viene, que significa eso, Modesto, que, cuando tú tienes una red, sincronizado, una especie de inteligencia, artificial, acuérdate, que el tránsito, por ejemplo, 27 de febrero, el que viene, de este a oeste, en la mañana, si tú te das cuenta, la cantidad de vehículos, que entran, no es la misma en la tarde, porque la tarde es opuesto, la gente, retorna, a su centro de origen, y por eso, tú tienes que ir, vamos a decir, administrando, los comportamientos, de flujo, lo mismo, tú tienes una avenida, como la Abraham Lincoln, que va norte, sur en la mañana, que distinto, sur, norte en la tarde, y estos sistemas, lo que hacen, es que te van regulando, sincronizando, y adaptando, los flujos, que incluso, cuando tú tienes, una emergencia, el 911, se activa una emergencia, el 911, está sincronizado, con el tema, y tú no necesitas, un agente, la DGC, porque él mismo, te va reprogramando, y si tú tienes, que dilatar, un cambio de semáforo, que no lo hace, dique, pon este en rojo, no, si yo puse, este en rojo, por una emergencia, todas las secuencias, de semáforos, las intersecciones, que vienen, van reprogramándose, automáticamente, es un sistema, bastante interesante, un acompañamiento, de educación, educativo, y, bueno, siempre, siempre, la educación, conociendo nuestro país, siempre la educación, es importante, el acompañamiento, es importante, pero más que todo, decirte Modesto, que este tipo de sistema, sin hacer nada, en ciudades como Quito, en la mejora, del flujo del tránsito, se logró casi, un 47%, en Lima, Perú, fue un 26%, solamente, con un sistema, de sincronización. ¿Tú has abogado, de otro país? Sí, Quito, Ecuador, viejo, o sea, Quito, fue una cosa increíble, nosotros estamos aspirando, que por lo menos, por encima de un 30%, tú tengas una agilización, del tránsito, del distrito, de Gran Santo Domingo, pero también, todos los semáforos, que actualmente, están, en esta, tanto en la provincia, de Gran Santo Domingo, como en el distrito, esos semáforos, se van a reutilizar, para poder instalar, los peticiones, que nosotros tenemos, San Pedro de Macorí, San Francisco, tenemos San Cristóbal, bueno, en San Cristóbal, ya casi, completamos la red, en La Vega, en Santiago, que hacen falta semáforos, o sea, tú haces una maximización, del sistema, habrá una primera etapa, me imagino, la primera etapa, va a ser el distrito, y la segunda etapa, que concluirá, como en 16 meses, Gran Santo Domingo, completo, y los motocicletas, una situación, muy difícil, el tema, de los motocicletas, nosotros, aquí hay que decir, las cosas como son, también, hay que ser justo, y honesto, hay un desorden, con el tema, de los motores, hay una, capacidad limitada, de la DGC, de poder fiscalizar, a tal cantidad, de motores, que nosotros tenemos, con el desorden, entonces, esto se tiene que llevar, por etapa, la primera etapa, que fue lo que anunció, el presidente Abinader, hace casi dos años, el plan de, regularización, de motociclistas, Modesto, con, las motocicletas, también, cuántos motocicletas, es lo que le ponen el número, cuántos motocicletas, exactamente, cuántos motociclistas, tenía registrado, en la República Dominicana, antes, de la llegada, del presidente Abinader, menos de 15 mil, cuántos, hay registrados, más de 700 mil, entonces, tú tenías que llevar, por etapa, primero, quiénes son los que están, manejando los motores, no se sabía, en República Dominicana, quiénes eran, o sea, aquí hay 2 millones de motores, pero 15 mil registrados, ya tenemos casi, o mucho, mucho más de 700 mil, llegando a casi un millón, es una primera etapa, para tú poder llegar, a una segunda etapa, de mejor control, para tener mejor fiscalización, pero hay un tema, bastante complicado, con el tema de los motores, señores, los motores, hace más de 10 años, que no pagan placa, ni siquiera, en República Dominicana, más de 10 años, entonces, es un tema, mucho más profundo, de salir, agarrarlo, así por sí, es un tema profundo, y usted tiene la semana, de la seguridad vial, en la semana de la seguridad vial, eso es otro de los puntos, nosotros tenemos 4 tareas, que nos puso puntuales, independientemente, de todo lo que tiene que ver, con el TRAN, el tema del tránsito, en ciudades, muy específicas, el tema del transporte, que lo estamos trabajando, el tema de los corredores, el tema de la red semafórica, y el tema de la seguridad vial, que es República Dominicana, tiene números, muy, muy vergonzosos, con el tema de la seguridad vial, nosotros lanzamos el proyecto, de intersecciones seguras, nosotros tenemos, como meta, que este proyecto, pueda, lograr, o un 30% más, en reducción, de accidentes, de lesiones, y muertes, por accidentes de tránsito, vamos a lanzar, el año que viene, junto a RD Vial, un proyecto, también, que es carretera segura, para poner, una de las carreteras, más importantes, de la República Dominicana, como un modelo de éxito, en materia de seguridad vial, y para que, con estas acciones, empecemos, modesto, a cambiar la conversación, con el tema, de los accidentes de tránsito, y que la gente, coja confianza, con lo que se está haciendo, porque aquí, tú haces una campaña, con un pelotero, ponte el cinturón, la gente, ni caso le hace a eso, o sea, la gente, la gente lo ve, entonces, que la gente vea, que hay un modelo de éxito, que está funcionando, para que ponga, su granito de arena, en el proceso, Uber hicieron un acuerdo, se hizo un acuerdo, con Uber, en la zona turista, turística, de Bávaro, Punta Cana, eso está funcionando, sumamente bien, era, una situación, que había, de los turistas, que llegaban, que querían pedir un taxi, por la aplicación de Uber, pero estos taxis, no estaban, realmente registrados aquí, entonces, ese acuerdo, que se hizo, con el ministerio de turismo, y con azonadores, también, ha dado sus resultados, y ya eso no tiene mayor inconveniente, las cosas van fluyendo, las cosas van súper bien, y te lo digo, sinceramente, tú sientes, tú sientes que hay un nivel de comprensión contigo, claro, viejo, y, o sea, hay un apoyo, fuerte, de todos los sectores, hay mucha comprensión, de que hay muchos temas pendientes, pero más que todo, hay un positivismo, de que las cosas se van a lograr, mira, Modesto, ahí ando un video, que nosotros tuvimos una acción, perdón, en la República de Colombia, la República de Colombia, tiene una situación difícil, de materia de tránsito, ahí hay más de 50 mil familias, en lo que tiene que ver República de Colombia, monumental, que son impactadas por la situación del tránsito, lo primero que yo hice, me senté con ellos hace como tres semanas, miren señores, no nos vamos a hablar de fantasía aquí, aquí lo que hay que hacer, son unos pasos a desnivel, en la monumental con Colombia, en la monumental con Son Poniente, hay unas adecuaciones que hay que hacer en esos puntos, y la verdad es que nosotros no tenemos una fecha definitiva, para el cuándo se va a hacer eso, por un tema presupuestario, no nos lo voy a hacer cuento, porque ustedes saben, eso es lo que se va a hacer, ahora mientras tanto, vamos a sentarnos toditos aquí, a ver qué soluciones nosotros buscamos, para agilizar y mejorar un poco el tema, todos juntos, eso fue un ejercicio comunitario que se hizo, tomamos una decisión en Modesto, la semana siguiente implementamos eso, y ahí está una mejora significativa, del tránsito a la República de Colombia, ¿qué te quiero decir? un tema de gestión, de tener la voluntad, de que las cosas se hagan, y de tener la participación de la gente, y eso es lo que quiere el presidente, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Acá mira Hugo, yo aspiro, sinceramente te lo digo, número uno, número uno, pero sin bulto te lo digo, a salir bien viejo, mi aspiración es, que yo pueda salir a la calle, que diga, concha le viejo, hasta donde tú pudiste llegar, las cosas se hicieron, transformamos el transporte, transformamos el transporte, lo que me puso el presidente, como tal, y yo digo, mira, eso no hay que arreglarle más, porque eso para mí es maravilloso, transformar el transporte, en gran parte, poder tener el sistema integrado de transporte, que el tránsito, en el punto más dificultoso, de la República Dominicana, que el Distrito Nacional, que nosotros podamos avanzar muchísimo, como lo vamos a hacer, que los números de la seguridad vial, a mi entrada, y luego a mi salida del Intran, sean totalmente diferentes, y que la gente me pueda decir, viejo, te faltó esto y lo otro, pero bien, pero lo que hiciste, lo hiciste bien, esa es mi primera aspiración, la segunda, a la franca te lo digo, nosotros no podemos dar el lujo, de que el presidente Abinader, no tenga una segunda oportunidad, lo que el presidente ha hecho, sinceramente te lo digo, o sea, yo creo que hacía falta, en la República Dominicana, nosotros casi ninguno, los dominicanos, estamos acostumbrados, a la transparencia, esa es la verdad, tenemos un presidente, que él, ha tenido un ejercicio, de transparencia, que uno mismo, yo se lo digo, yo me estoy montando en su carro, o sea, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, ser transparentes, no quiere decir, que las cosas no se hagan, sino que se hagan, de manera correcta, y nosotros lo estamos haciendo, viejo, y este país, necesitaba esta transición, o sea, ya, ya, ya estaba bueno, no estoy diciendo, que nadie anteriormente, estaba haciendo cosas malas, o cosas buenas, sino ya estaba bueno, de ese libertinaje, del ejercicio público, y había que tener control, y había que hacer las cosas, de manera correcta, que si tú, Modesto, tú quieres tener, una licencia de transporte turístico, tú no tienes que conocerme a mí, si tú cumples, si los estudios lo dicen, si tú tienes tu cosa, viejo, porque tú no puedes tener, una licencia de transporte, si cumple, entonces esténla, y nosotros, por ejemplo, en el Intran, ya el Intran, en la página del Intran, tiene de manera transparente, todo lo que tú necesites, no se necesita intermediación, no estoy diciendo, que se necesitaba, pero tú no necesitas intermediación, para nada, entonces, eso es lo que necesita un país, viejo. ¿Usted tiene un monitoreo dentro de, dentro del Intran, una unidad de monitoreo? No solamente de monitoreo, sino que el gobierno dominicano, y a través del viceministerio de la presidencia, tiene un centro de monitoreo, que yo no sabía eso, eso son cosas que el gobierno mismo tiene que decir, o sea, el gobierno tiene un día a día de todo, sistematizado, y yo tengo que alimentar ese sistema, constantemente, ¿cómo van los corredores? ¿Cuántas rutas se levantaron? Y eso, y el presidente tiene una pantalla, que lo mira todo, viejo, todo, todo, por eso, por ejemplo, con el censo, cuando te sale ese tema, de que tal provincia, un 8% este día, porque eso está tecnológicamente alimentado, y eso, la verdad que es interesante, lo que está, como se está administrando. Tú te entusiasmamos. No, viejo. Tú también te entusiasmo. Tú sabes por qué, tú sabes por qué, está muy bien eso, porque tú sientes que realmente hay una voluntad de hacer las cosas, que tú no tengas una posición para llenar un espacio, y mira a ver lo que tú puedes hacer, no, tú tienes una voluntad, tienes una tarea, pero tú tienes, y lo digo sin, sin tener que tumbarle el polvo, ni mucho menos el presidente, pero tú tienes un presidente que te supervise el tema, un presidente que te supervise un tema, y que te pregunta, viejo, ¿en qué está esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto es lo otro? Entonces, eso es lo importante. ¿Y la familia qué dice? Bien, viejo, con mi esposa y mis hijos, ellos saben que es un ejercicio, esto no es para toda la vida, esto es una temporada, como yo lo he explicado, que me permiten, yo se lo he dicho a los niños, que su papá, si sale bien de esto, a ellos le va a hacer de mucho orgullo también, o sea, que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio, por eso yo no me puedo dar el lujo de salir mal, viejo, esto va a salir bien, tú verás que sí, esto va a salir bien. Un último mensaje, estamos próximos, ya estamos en la Navidad, sí, mira, a todo el país, la gente te va a decir, si toma, no maneja, tú no, tú no, tú no, me diste, ya lo que aspiraba, yo aspiro a que el presidente tenga sinceramente cuatro años más y que yo pueda hacer un buen papel y pueda cumplir con la confianza que él me ha dado y que el país me ha dado también, esa es mi aspiración, yo no estoy aspirando, no viejo, yo no estoy aspirando, ahí me están metiendo unos listados, pero yo no estoy aspirando a ningún cargo, de verdad, o sea, yo no estoy aspirando a ningún cargo de electivo, ni mucho menos, yo lo que estoy aspirando, hacer el trabajo, porque con el trabajo, debo decir que tú te has metido en el traje del servidor público, sí, sí, y metido, con mucha pasión, y metido a eso, Modesto, metido a eso, yo haciendo, tú eres muy apasionado, sí, yo haciendo ese trabajo, estoy apoyando full al gobierno, al presidente, y la gente, yo sé que con eso, yo se lo decía, es más, yo te voy a decir lo que le dije, mire, usted puede estar seguro que en materia de tránsito y transporte, usted se realiza, en esa materia eso me toca a mí, usted se reelige sin ningún inconveniente, porque la gente lo va a reconocer, por ese tema, porque va a ver los resultados, y Carolina, usted se, full viejo, Carolina, super bien, yo despacho con Carolina cada rato, porque estamos vinculados con el Distrito Nacional, y ella, gracias a Dios con Carolina, una excelente relación, un mensaje final, de Navidad, de Navidad, señores, seamos prudentes, lo que nosotros le pedimos como autoridad de tránsito y de transporte, prudencia, la prudencia es saber que usted no puede estar conduciendo y bebiendo trago, eso es ser imprudente, que usted no puede estar en exceso de velocidad, eso es ser imprudente, una persona que choque en la calle, pero que choque a una velocidad prudente, por debajo de 100 kilómetros por hora, no pasa de un golpecito, no pierde la vida, tiene una causa material lamentable, pero no pierde la vida, entonces, el exceso de velocidad, el mayor enemigo de la seguridad vial, es el exceso de velocidad, entonces, vamos a ser prudentes, aquí todo el mundo sabe quién está bien, tú sabes cuando te lleva una luz roja, tú sabes cuando tú no estás en condiciones de manejar, y maneja privando en guapo, tú sabes muy bien cuando vas en exceso de velocidad, entonces, es la conciencia de cada uno, ayúdenos a nosotros como autoridades, pero ayude a esta sociedad para que las cosas puedan cambiar, bueno, más directo de ahí, usted tiene algún programa de, sí, claro, ahora sale en diciembre, claro, sale en diciembre ahora todos esos temas, eso es importante, sí, claro, bueno, qué te voy a decir, que estamos muy contentos con esta entrevista, bueno, yo, invítame como dentro de un año, para yo darte, no, de verdad, para yo venir a darte los resultados, lo que yo te estoy diciendo, ya lo ha, ya de hecho, pero tú verás los resultados, bueno, esta noche hemos estado con Hugo Vera, el director de Intran, quien ha estado hablando con mucho entusiasmo, del trabajo que viene realizando día a día, al que está entregado de manera total, no podía ser menos, porque es un individuo comprometido, y que, y es un gerente, así que, para nosotros es mucho orgullo, haber tenido, este, yo diría que un outsider, aquí en este programa, y realmente me ha llenado de mucha satisfacción, en lo personal, y como, como, yo no diría que comunicador, pero, haber, haberlo entrevistado, realmente, he encontrado un hombre lleno de intención, de interés, de pasión, y, y sé que va a ser un, está haciendo un buen trabajo, y va a tener, muchos logros, en esa institución, con Dios delante, gracias.